qué tal amigos cómo se encuentran espero se encuentren de maravilla nuevo vídeo videíto corto nada más quiero mostrarles un producto que adquirí para el samsung s 10 plus santa madre ahorita vemos qué pedo bien ese es el producto que adquirí para el s 10 plus es un protector es uno de la marca other box de la serie defender como pueden ver acá en el empaquetado no lo tengo sellado porque porque el vendedor cuando me lo trajo me explicó la manera de colocarlo los cuidados y todos los detalles entonces lo abrimos lo probamos y de ahí lo volvemos a empaquetar y acá se los traigo nada más se los quiero mostrar es un video rápido veámoslo el paquete como pueden ver es en cartón viene muy buena calidad su ventanita para poder ver el producto y acá está su marca other box diseñado por samsung se debe defender rubén protección o sea que protección de goma y sin más que hablar pues veámoslo se abre esto a un costado esto acá aquí viene lo que es el protector y un blister y trae los colitos nos trae una garantía y las generales trae las instrucciones acá como ponerlo detalle que no vi anteriormente pero viene como ponerlo acá está el protector pues trae su su clip para el cinturón o si lo queremos poner en no sé donde nosotros queramos traer su clip sacamos eso es bien curioso me explicaba el vendedor que esta parte de acá es lo que protege la parte posterior de nuestro teléfono que si podemos ver acá presionamos y es como un memory foam o algo así de hecho se queda hasta la huella marcada bien esta es donde va la parte trasera del teléfono esta gomita la quitamos y nos queda esto esto es plástico no se siente un plástico barato no se siente un plástico chafa que se va a quebrar a la primera y tenemos todos todas estas guías acá a los costados y esto lo vamos a ir soltando cada una de las guías y nos queda esto ahora traemos el dispositivo es el mismo del vídeo anterior donde se los traje por primera vez en este canal por cierto este móvil tengo pendiente los vídeos tengo pendiente la serie pero ese teléfono cada vez que lo uso más más me enamoro de él y poco a poco va a descubrir porque bien ponemos el teléfono acá ahí está su módulo de cámaras y ponemos el marco en el marco primero empezamos por la parte de abajo por ingresando esta pestañita y así sucesivamente vamos nada más tenemos todo listo y nos queda así ponemos la parte que prácticamente es la que absorbe todo golpe todo impacto que es esto de un material goma es antideslizante bastante bien y eso lo vamos colocando por la parte superior poco a poco a que encaje en este borde este pequeño canalito digámoslo así tenemos la protección para el jack de 3.5 y para el puerto de carga esto queda totalmente sellado y ahí está y ahí lo tenemos tiene ya no es totalmente plano tiene este borde que sobresale tanto en la parte superior como en la parte baja para darle protección cuando lo colocamos de esta manera de esta manera pues el módulo de cámaras queda un poco profundo no 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 hay problema si lo ponemos acá no rayas lo ponemos acá de igual manera sin problema los puertos quedan cubiertos nada más nos queda libre el micrófono y el altavoz acá su micrófono de cancelación de ruido de igual manera su grande en poder box y el clip que es este que lo podemos usar podemos enganchar acá en el cinturón en nuestro maletín no sé y ya nos queda de esa manera y podemos usarlo también de esta manera el clip lo podemos girar y trae esta pestañita que si presionamos acá nos queda el clip de esta manera y lo podemos poner en nuestra mesa en nuestro escritorio y si queremos podemos visualizar nuestro contenido el clip de esta manera en nuestro escritorio y el clip de esta manera en nuestro escritorio y el clip de esta manera tenemos un problema, nos cubre la pantalla nos cubre la pantalla totalmente creo que está muy muy bueno vale la pena invertir un poquito en la protección del móvil y nada más eso era todo quería enseñarles este producto ver qué tal es y me parece excelente lo dejo hasta acá pero me vean los vean un próximo vídeo seguimos con la serie de este móvil y los estoy viendo suscríbanse denle like al vídeo y nos vemos pronto saludos